Es tiempo Es tiempo de justicia fluir Es tiempo de amor a tu pasión Es tiempo de justicia fluir No me olvides que te santabas Dios, eres mi libertad Tú eres santo, tú eres mi voz Es tiempo de adorar por pasión Es tiempo de adorar por pasión Es tiempo de adorar por pasión No me olvides que te santabas Dios, eres mi libertad Tú eres santo, tú eres mi voz Que exaltamos Dios, tu espíritu y verdad Tu rey es santo, tu rey es mi Dios Es tiempo de levantar la voz Y exaltar al Rey que vive y reina por los siglos ¡Vamos todos! Sontanos Dios, tu espíritu y verdad Tu eres santo, tu eres digno Que exaltamos Dios, tu espíritu y verdad ¡Vamos! Tu eres santo, tu eres digno ¡Vamos! Sontanos Dios, tu espíritu y verdad Tu eres santo, tu eres digno ¡Sontanos Dios, tu espíritu y verdad